Bienvenidos a Ingenios En estos momentos me encuentro con mis compañeros Uriel, Fernanda e Ian Quienes nos van a platicar y debatir sobre el tema del uso de los celulares en los niños Así que comencemos con la primera pregunta ¿Qué es un celular? ¿Alguna respuesta? Yo ¿Y Ian? Un celular es un medio de comunicación por dispositivos que se puede usar de lejos lugares Ok En mi opinión un celular es un dispositivo electrónico que lo puedes utilizar para muchas actividades Por ejemplo, entretenerte Comunicarte con personas que no tienes cerca Un celular para mí es un dispositivo portátil donde puedes divertirte, puedes jugar, entretenerte, investigar, entre otras cosas Bueno, sabemos que hoy en día los celulares ya no tienen las mismas funciones ¿Cuáles son aquellas que han cambiado? Las funciones de un celular han cambiado con el tiempo, como los SMSs han evolucionado Y también se agregaron MMSs en donde ya puedes mandar fotos, videos, audio Y también se implementaron accesos a internet, códigos, también cámaras, entre otras cosas Ok ¿Cuál es la edad correcta para usar un celular? ¿Cuál es la edad correcta para usar un celular? El celular es cuando entras y sales de la secundaria promedio entre 16, 17, 18 Y yo diría que unos años no apropiados para un celular es como 4 o 5 años o una edad temprana Porque eso causa adicción en los niños y de ese momento hasta más y más tiempo se causan adictivos Y luego los encuentras jugando a cada rato Ok, ok Yo digo que la edad que es... ¿Apropiada? Para tener un celular es entre los 13 y 14 años porque es una edad en la que ya tienes más conocimiento de lo que haces Ok, ¿y tú Ian cuál crees que sea la edad? Para mí la edad apropiada es en promedio de los 10 a 12 años en adelante Ok, ok, pues según los expertos ellos dicen que es a partir de los 16 Aunque claro, cabe destacar que es según la personalidad y pues lo que haga cada niño o cada adolescente con el uso de él Y pues si ya es más responsable o depende cómo sea su personalidad Ok, ¿qué edad tienen ustedes? Yo tengo 9 años pero no tengo celular Ok Yo tengo 10 años ¿Y Ian? 10 años Ok, ¿y ustedes tienen celular? Bueno, Uriel no, pero... Yo sí, pero me lo superviso Ok, ¿y Ian? Yo, pero es muy viejo y pues no tiene muchas funciones Bueno, ¿y para qué lo usan ustedes? Yo para investigar, más que nada para investigar cosas de la escuela, entretenerme y jugar Ok, Ian, ¿para qué lo usas? Pues como es muy viejo y no tiene muchas funciones, pues solo lo uso para mandar mensajes y jugar Ok, ¿ustedes creen que un niño es lo suficientemente... tiene suficiente conocimiento para tener un celular? Ah, yo diría que depende como cuando no tenga experiencia, pues creo que sí tiene la capacidad de controlar un celular Pero si apenas empieza, sí lo puede controlar, pero luego cambia unas cosas y no funciona bien el dispositivo, pronto Ok Yo pienso que sí, como dijo Uri, depende del niño que lo esté utilizando, porque si es un niño que en verdad no sabe utilizarlo, pues ahí... Habría complicaciones Ok, Ian ¿Y Ian? Para mí, entre los 12 años en adelante, un niño sí podría tener conocimientos suficientes para utilizar un celular, pero dependría del niño que lo utiliza, su personalidad Continuamos con Ingenios y esta semana tenemos a nuestro compañero Luis Daniel, de tercer grado, el cual nos va a contar sobre su proyecto de fútbol Cuéntanos, Daniel, ¿qué hicieron en su proyecto? Bueno, primero, como en todos los proyectos empezamos haciendo una portada Y la maestra escogió una serie llamada Supercampeones para este proyecto Y imprimió unas hojas sobre esta serie para que nosotros lo copiáramos y lo hiciéramos en nuestra libreta Bueno, también la maestra lo hizo en el pizarrón y en grande Y todos nuestros compañeros estaban muy emocionados Bueno, también después de eso hicimos una investigación sobre qué es un cuento Y descubrimos que un cuento es una historia narrada de ciencia ficción También vimos las reglas del fútbol Y yo me aprendí las más importantes Que son las dos tarjetas y el área y las faltas Las dos tarjetas son la amarilla y la roja La amarilla sirve para que cuando alguien haga una falta O sea, lastimar al compañero del otro equipo O sea, un tiro libre para ese equipo Bueno, ya como después de tres faltas seguidas Se le pone una tarjeta amarilla Y una tarjeta roja es para expulsar a un jugador Por algo que hizo que estuvo mal O por lastimar mucho a un compañero Bueno, también hicimos un mapa conceptual De qué eran los cuatro sistemas del cuerpo humano El sistema nervioso, el sistema óseo, el sistema muscular y el sistema circulatorio También hicimos una maqueta de los cuatro sentidos con nuestro jugador favorito Por cierto, ¿cuál es el suyo? El mío yo escogí a Cristiano Ronaldo Bueno, la maestra nos dio cuatro colores que teníamos que poner para señalar cada uno de los sistemas del cuerpo Y teníamos que hacer la mitad los cuatro sistemas y mitad como se veía Bueno, como ya atrás mencioné También teníamos que hacer Este... bueno, estamos planeando hacer un partido de fútbol Y los equipos todavía no los tenemos Pero déjenme suerte Y por cierto, ¿cuál es su equipo favorito? El mío es el Cruz Azul o si no Francia ¿Y no hablaron algo sobre los esqueletos del cuerpo o la estructura humana? Sí, de hecho, con un compañero llamado Esqueletrón Que la maestra también nos imprimió una hoja de papel Este, vimos varios huesos del cuerpo humano Yo lo que me sé que son importantes para los jugadores es el cráneo Para si el portero la lanza alta o alguien de los jugadores Lanzarla de cabecita También es las costillas para bajar el balón También por si hacen una alta Y también en la parte de la rodilla Este, la rodilla une a dos huesos Que ese hueso que une a los dos huesos Se llama la tibia Bueno, también este... También vimos que aquí a los porteros les sirve Porque también pueden parar el balón Y hay dos huesos que se llama el cúbito Que está, creo que aquí enfrente Y el radio que está conectado con el dedo gordo Y por eso nosotros no lo aprendimos más fácil Porque el dedo gordo es como una antena del radio Y también en la espinilla vimos un hueso que se llama peroné Que también le sirve Pero también es una desventaja a los futbolistas Porque si le patean ahí Tienen protecciones Pero si lo patean muy fuerte Se puede lastimar Y les puede doler mucho Y no pueden jugar en ese partido Sí, por ejemplo, yo entreno fútbol y si me han llegado a pegar Y debe mucho que te den en la espinilla Exactamente por lo que mencionas A mí creo que el lunes me dieron un golpe en las dos espinillas Y si pudiste jugar o ya no Sí Me lo dieron despacio Bueno, y por cierto, ¿cuál es tu equipo favorito? Pues mi equipo favorito yo creo De aquí le voy al Pumas De la universidad Y de Europa mi equipo favorito es el Barcelona O el Paris Saint-Germain por Messi Mi equipo favorito del de Europa Es este el Real Madrid No solamente porque estuvo Cristiano Porque han ganado creo que 14 copas o 13 Bueno, está bien, buena elección A ver, ¿tú qué prefieres? ¿Messi o Cristiano? Cristiano No, ¿qué fue eso? No, prefiero a Pelé Bueno, sí, Maradona, Pelé, pero también Pelé ¿Y cuál es tu posición favorita del fútbol? Me gusta ser portero, pero también delantero Pero soy mejor en delantero ¿Te gusta meter goles? Ok ¿Y en qué posición crees que eres mejor? Delantero ¿Delantero? Ok ¿Y tú en qué posición eres mejor? Yo pues juego de... Normalmente juego de extremo izquierdo O de medio centro O de medio centro Media punta Para apoyar al equipo Y mandarlas larga O también a veces salgo a atacar O sea, yo defiendo y ataco ¿Y a los que me estén viendo Y que jueguen fútbol ¿Cuál es su posición favorita? Bueno, esa es una pregunta Bueno, pues muchas gracias, Dani Fue un tema muy interesante Y a mí me gusta mucho Y espero que a ustedes también les haya fascinado Y sigan viendo Ingenios ¡Ay, estoy aburrido! No, 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 no Ojalá hubiera un lugar para divertirse, como un parque. ¡Ya sé! ¡Hagamos un parque de diversiones! ¿Se imaginan eso? ¡El mejor parque de diversiones de todo el mundo! Estaría genial. Estaría bien chido. Increíble, pero ¿qué tendría? Podría tener como el lluvia de burguesas. Bueno, no sé si has visto esta película. ¿Algunos de ustedes no lo han visto? Sí. Puede ser que haya un salón enorme con botones de muchas comidas y carabes. Que apretes una comida o una bebida cae ya del cielo. Bueno, no simplemente el cielo tiene que caer del techo porque vamos a estar en un salón. También podría haber una zona de limpieza para que no desperdicemos comida. Eso es bueno. Sí, o también que hubiera uno de esos en cada parque y pudieras ir con tu vaso y rellenar tu comida o bebidas. Sí, y así no tendrías que comprar comida en restaurantes. Bueno, ahora que ya tenemos lo de la comida hace falta pensar en las atracciones. Imagínense, un lugar gigante con todos los videojuegos del mundo. ¡Wow! ¡Eso estaría chido! Con todas las consolas del mundo y con todas las maquinitas del mundo y puedas jugar cuando quieras. Hablando de videojuegos, también podríamos hacer una sala donde sea de Mario Bros. y puedas encontrar la flor de fuego y derrotar a Bowser. Y usar una combustión con la flor de fuego, usar fuego de verdad. Bueno, necesitaríamos trajes para no lastimar los nombres. No, 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 no. Sí, sí. También podría haber unos juegos donde compitas con tus amigos y quien gane se pueda llevar un peluche que le guste de un personaje. Y también podríamos usar sobre el estenamiento de Mulan y gracias a su desempeño, ganar todo tipo de peluches. ¡Es cierto! También puede haber una obra de Toy Story donde por las bucinas digan, ¡Ahí viene Andy y todos se tiran al suelo como en la película! Eso sería muy divertido. Ver una obra de teatro es una de mis cosas favoritas. Pero bueno, creo que nos estamos enfocando mucho en espacios cerrados. Hay que hablar de espacios abiertos. Imagínense, un lugar en el que todas las regiones naturales estén juntas en un mismo sitio. Imagínense, una montaña nevada bajando una selva o incluso un mar. Podrían surfear con tiburones, sería muy divertido. Pero estaría muy peligroso. Oye, ¿tú sabías que los tiburones pierden sus dientes y los vuelven a regenerar? No, no tenía ni idea. Podríamos tener los dientes en la televisión. Obviamente cuando se les cayera, porque si nos quedáramos sería... Maltrato animal. Bueno, aunque sí, debería haber mucha seguridad. Porque de hecho, nueve de cada diez parques cierran por la inseguridad. Sí, también puede haber un ajedrez gigante. Bueno, puede estar afuera del parque para que todos los vean y puedan entrar. Y nosotros podemos hacer las piezas y cuando nos comen, por ejemplo, la torre. Se come otra torre. Entonces, cuando se la come, nosotros vamos a quedar en un lugar de brincolines. Y luego así seguir disfrutando, brincando. Hablando de espacios abiertos. Imagínense que con un botón lo apretáramos y de realidad cambiara hacia arriba o hacia la derecha. Bueno, para eso necesitaremos jetpacks. Porque si no, nos podríamos ir hacia arriba y quedarnos sin oxígeno. O golpearnos. O quedarnos sin oxígeno. No. Eso sería muy peligroso. Así que hay que tener mucha seguridad en el parque. Demasiada. Claro. Tantas ideas que son un poco peligrosas y pues mucha seguridad. Demasiada. O también podría haber una montaña rusa de Sonic. Igual, ¿no? Se decía un visto de esa película. Y que cuando... Y te subes al carrito de la montaña rusa. Y cuando inicie, vas pasando por todo el mundo de Gringles. Enfrentando peligros de Eggman. Bueno, eso sería muy divertido. Pero claro, hay que tener cuidado de hacer la montaña rusa. ¿Segura? Sí, porque tal vez, no sé, pase un accidente y se cae la montaña rusa. Y que no vaya a tanta velocidad. Tampoco hay que ser tan pesimistas. Puede que nos salga bien y que sea el mejor parque de diversiones del mundo. O puede que nos salga mal. Bueno. Sí, pero es lo menos probable. Sí. Oigan, ¿alguno más sin otra idea? No. No. Bueno, ya no tenemos ideas. Así que hay que decirle a nuestro público que nos deje más ideas en nuestras redes sociales. Y nos vemos en el siguiente programa de Ingenios. Seguimos aquí en nuestro programa Ingenios con el tema de proyectos con mi compañera Valentina. Hola, yo soy Valentina. Estoy en CEIPAC en quinto año. Y hoy les voy a practicar un proyecto muy interesante. En este proyecto lo que más hemos tenido son ganas de comer. Este es el proyecto de comida. En el que tuvimos que hacer un alimento innovador y diferente que no exista. Como hamburguesas de pizza o, no sé, cosas muy raras. Pero no solo eso. También teníamos que hacer una empresa. Y esa empresa llevaba muchas cosas. Llevaba un logo, llevaba cómo se iba a transportar los datos financieros. Bueno, mil cosas. No se las pudo contar todas porque son muchísimas. Pero, sin embargo, nos dimos cuenta que gracias a eso pudimos entender que teníamos que ir construyendo por partes para que así tomara una forma. Hicimos el alimento y le preguntamos a toda la escuela cuál es su comida favorita. Y buscamos en internet cuáles son los sabores más aceptados en México. Y le fuimos agregando y cambiando cosas para que así supiera bien. En las materias de matemáticas hicimos un trabajo que se llamaba comida geométrica. Que se trataba de poner alimentos con sus formas y sacar el perímetro. Y en español escribimos nuestra comida favorita. Dinos un poco cómo puedes vender tu idea, pues, en este caso de tu pizza. Bueno, yo empecé diciendo todos los ingredientes. Hice una cartulina con dibujos llamativos para que se interesaran y todo lo que llevaba y a cuánto costaba la pizza. La dejaba un poco barata para que la compraran y les di a probar rebanadas a cada quien para que así me aceptaran más mi producto. Yo te tengo otra pregunta. ¿Tú crees que para los niños de ahora es importante ya tener la idea del emprendimiento de las empresas? Sí, claro que sí. Porque desde pequeños pueden hacer empresas gigantes o ya grandes y tienen que saber emprender para que no estén endeudados con el banco y trabajar para pagarle al banco y luego tener más deudas por pedir préstamos y muchas cosas. Y así de ese problema ya no salir así que tienen que saber cómo saber emprender para no caer en eso. O sea, estoy diciendo que actualmente ya es importante que los niños aprendan esto para que en la vida futura, cuando ya sean adultos, no tengan ningún tipo de problemas al intentar emprender un negocio. Sí. Pues muy interesante tu proyecto. La verdad a mí también me gustó mucho la comida. Gracias por tu tiempo, por platicarnos esto, Valentina. Y seguimos aquí en Ingenios. ¿Ustedes están de acuerdo que los papás supervisan los celulares de los niños? ¿O que no? Sí. Sí, ¿por qué? Porque si no haces uso adecuado de los celulares puede llegar a ser peligroso y en cambio si lo supervisan tus papás pues tienen más seguridad de no meterte a páginas inadecuadas para tu edad. Ok. Ok, bien. Pues yo digo que la supervisión de los padres sí estaría adecuada porque a veces pasa que los niños instalan aplicaciones que, por ejemplo, pueden ser gratis pero son de pago originalmente y al final les termina metiendo un virus y ellos no saben cómo quitárselo. Ok, entiendo. Uri. Yo diría que sí, sí se podría dar una protección a los celulares en los niños pero depende de los papás si no saben ponerles una seguridad pues corren el riesgo. Y sí, pues no corren el riesgo de virus, también robación de datos personales, entre otras cosas. Ok, y hablando de seguridad y de la supervisión de los padres, ¿ustedes conocen alguna función o alguna aplicación que restrinjan a los menores de edad? Que ni siquiera la aplicación te deja abrirlo al saber tu edad, si eres menor. ¿Ustedes conocen alguna o no han oído hablar de eso? Yo, Uri, ¿y él? Yo me he metido en mi computadora de aplicaciones web, como Discord, entre otras, y pues al final cuando meto mi edad, que sí es real, no me deja porque al final me dice que tengo que ser mayor de 13 años. Ah, ok. Y bueno, está bien, entonces sí te ha pasado esa situación. ¿A ti, Uri, te ha pasado algo parecido? Ah, sí. Hoy en día me ha pasado que entré a Epic Games para jugar, ya sabes, en la Mungus. Ok. Y entré con mi cuenta de Google, pero me di cuenta de que me ponía fecha de nacimiento, le puse la mía, la real, la real, no una fake. Ok. Y me bloqueo porque debo ser mayor de edad. Y como conclusión, ¿cuál sería su conclusión? ¿Los niños sí pueden o tener un celular o con supervisión? Yo opino que sí es bueno que los niños tengan celulares para, pues, entretenerse, comunicarse, etcétera, pero sí depende de la edad. Si son menores, pues, sí está bien que les supervisen, pero si no, pues, si ya son más grandes, pues, está bien que tengan su celular independiente de ellos. Ok. ¿Cuál es su conclusión? Mi conclusión es que sí pueden utilizar celulares, tienen el conocimiento para hacerlos funcionar, entre otras opciones, pero hablando de contenidos violentos, mucha gente piensa que si los niños ven contenido violento, se van a poner violentos. Y luego sacan cualquiera de Jackson, pero, de hecho, depende del niño. Si, como yo he visto por accidente... Algo que no. Algo que no y no me volví agresivo. Ok, ok, cada quien tiene su punto de vista, pero, pues, yo creo que con eso ya concluimos nuestro debate. Muchas gracias, Sian. Gracias, Uriel. Gracias, Fernanda. Estuvo muy interesante. Así que ya saben, el uso de los celulares tiene que tener una supervisión. Sigan atentos en Ingenios.